Duele el amor sin ti, duele hasta matar Y con el sentimiento, que divieres, en tu caso, mi emoción No la humedad en mí, ni verte llorar, ni hablar Que tú te vas de aquí, porque a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener en el tiempo, la distancia entre los dos Pero se ha apagado la luz del cielo, ya no sale más el sol Tranquilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé, el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor sin ti, llueve hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Y para que la bailen, en Guadalupe Victoria La magia de la cumbia No la humedad en mí, ni verte llorar, ni hablar Que tú te vas de aquí, porque a mí me va a sufrir Hoy quisiera detener en el tiempo, la distancia entre los dos Pero se ha apagado la luz del cielo, ya no sale más el sol Tranquilidad, sin ti, cómo superar el fin ¿Dónde es que dañé? No sé, el recuperar se fue Tú y yo somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Edwin Zakari, el grupo K.L. Adhem Adhem Ah Adhem Ah